El lado oscuro de la personalidad representa aquellas cualidades negativas que una persona posee, pero no reconoce como propias. Desde la infancia, cada individuo comienza a formar una sombra, una parte oculta de su personalidad que perdura a lo largo de su vida. Este concepto es esencial en la psicología porque explica cómo las personas manejan y reprimen aspectos indeseables de sí mismas. Para identificar si tienes un lado oscuro, reflexiona sobre lo que no te permites hacer en público. Los hábitos y rasgos de carácter que ocultas de los demás constituyen este lado oscuro. Un ejemplo común es cómo ciertas personas actúan bajo los efectos del alcohol, su comportamiento desinhibido y sus acciones impensadas revelan aspectos de su personalidad que usualmente reprimen. Estos actos, a menudo impulsivos y fuera del control consciente, sacan a la luz deseos y tendencias que permanecen escondidos en la vida cotidiana, ofreciendo un vistazo a la sombra que todos llevamos dentro.